Bueno, vamos a hacer el segundo video, ¿sí? Como les decía, esto lo explico para que se entienda, ¿no? Porque por ahí por ahí en el primer video, como estaba medio ahí apuradito, por ahí no lo pude explicar bien. Estos videos que vamos a hacer nosotros van a ser para explicativos, ¿sí? Van a ser los pasos marcados sin música, para que ustedes después le puedan poner la música en su casa, ¿ok? Entonces vamos a hacer ahora, vamos a ir con la parte de salsa, vamos a empezar con los básicos. Nosotros los básicos los nombramos con números para que sea mucho más fácil de recordar y después por supuesto uno los puede interpretar con el paso y con la música. Vamos con el número 1, marcamos atrás, ¿sí? Esto se llama corte atrás, ¿sí? Básico número 1. Algunos lo conocen como el básico español, nosotros básico número 1. El 1, atrás. Esto se puede estirar, puede hacerlo un poquito más largo, ¿sí? El paso. Y le podemos ir poniéndole movimiento de brazo y de hombro, ¿sí? Ustedes ahora, cuando recién arranca, preocupense de la cintura hacia abajo. Atrás, atrás. Ese es el número 1. Vamos a ir con el número 2, el número 2 siempre arrancando con la pierna izquierda. Abro, junto, abro, junto, abro, junto, abro, junto. Recuerden que estos pasos son para calentar también, cuando arrancamos salsa, ¿sí? Para calentar. Marco. El número 3 es parecido al 1, pero más largo. Corto, corto y le agregamos los brazos. Arriba, para las mujeres, para los varones, ¿sí? Un poquito más cerradito. Marco acá, marco acá, marco acá, marco acá. Y ahora vamos con el 4. Básico español, básico cubano. Marcamos acá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Izquierda adelante, punto, derecha atrás, punto, izquierda adelante, punto, atrás, punto, izquierda adelante. Bueno, estamos ahí como... estamos fuera de estado. Bien, vamos de nuevo. Recuerden que puede haber variaciones, ¿sí? Yo puedo hacerlo, por ejemplo, más largo el movimiento, ¿sí? Puede ser más largo. Y en el movimiento del básico número 2, lo que hacemos es, por ejemplo, hacer en diagonal. Esto es para calentar, para que trabajen nuestros músculos. Hacia adelante. Adelante. Y cruzando. Marco. Estas son variaciones que podemos hacer para que no sea monótono y para que no aburra, ¿sí? Marcamos adelante, atrás. Adelante, atrás. Este es el 4. Vamos con el 5. Variación. Adelante. Abro a la derecha. Adelante. Abro a la derecha. El número 6. Atrás. Abro a la izquierda. Atrás. Abro a la izquierda. Ahora el número 7. Adelante. Derecha. Izquierda. Atrás. Adelante. Derecha. Izquierda. Atrás. Lo que voy a hacer ahora es, para que lo vean como si fuera en una clase. ¿Sí? Vamos de espalda. Número 1. Atrás. 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 Número 2. Abro. 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 Esto, por ejemplo, lo podemos seguir agregando en movimiento. A medida que va calentando el cuerpo, ya le van agregando. ¿Sí? Variación. Diagonal. Abro. 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 Hacia adelante. 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 Y cruzo. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Junto. Número. Adelante. Vamos con el número 3. Abro. 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 Y vamos con el número 4. Derecha atrás. Junto. Izquierda adelante. Junto. Atrás. Junto. Adelante. Junto. Atrás. Junto. Adelante. Número 5. Adelante. Y abro. Adelante. Y abro. Adelante. Y abro. Ahora el número 6. Marco. Atrás. Abro. Atrás. Abro. Atrás. Abro. Para las mujeres. ¿Sí? Para que puedan mover los brazos. Marco y abro la combinación. 7. Adelante. Derecha. Izquierda. Atrás. Adelante. Derecha. Izquierda. Atrás. Uno más. Marco. Marco. Atrás. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo con música. Bueno, vamos a ir con la parte musical ahora. Para que lo vean. Combinación. Uno. Tres. Tres. Álvaro. Tres. Álvaro. Tres. Álvaro. Cuatro Atrás Cinco Para los hombres Mujeres Número seis Para los hombres Mujeres Número siete Hombre Arriba Un Dos Tres 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 Eso Bien Uno Número dos Y las variaciones Tres Y ahora Tres Tres ¡Cruzo! ¡Vuelve ahí! ¡Mañón! ¡Tragonial! ¡Atro! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Bueno! ¡Nos quedamos eh! Espero que les guste Recuerden pongan en música mucha onda y después vamos a seguir haciendo mas videos con mas pasos para que jugamos solo en forma de coreografía ¡Chao!